¿Por qué te aflige Dios está contigo? Esto llena, llena, llena Espíritu Santo Espíritu Santo, ven, amigo mío, ven, 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 ven Ministra a cada vida, este es el tiempo suyo Tome tiempos, es el tiempo suyo, Espíritu Santo Más, 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 más Habla, 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 habla más Más, más, un momento, más, un momento, más, un momento, más Te está ministrando, te está ministrando, te está ministrando Dice Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Dios es bueno para mí Escucha esto, Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios es bueno para mí. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno para mí. Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios es bueno para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios me salvó, para mí. Dios ha sido buena cantiva, Dios ha sido buena con los dos, Dios. Y es palabra, 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 que significa el nombre. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno, para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios me salvó, para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios me salvó, Él me adocó a Dios, Señor. Tu pueblo te ama, tu pueblo te está esperando Derrapa tu poder en esta tarde Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén Il y a la mesa de horas, il y a la mesa de horas, il y a la mesa de horas, Señor Bautista me sayora, pautista me sayora, pautista me sayora, Jesús Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Señor, yo quiero más poder, yo quiero más poder Queremos más poder Señor Yo quiero más poder, queremos más poder Yo quiero más poder Señor Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor Lléname Señor, lléname Señor Lléname Señor, lléname Señor Cada día más Eso viene, 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 tóquete, 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 tóquete Yo quiero más poder, más, más, más Lléname, 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 lléname Sada y amar Yo quiero más poder Yo quiero más poder Eso confí Near e lo confí, Near e lo confí, Near e lo confí En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con tu poder 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 Se puede, se puede, se puede con poder Se puede, se mama Se llena, se llena, se llena, se llena de tonja Alávelo, 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 alávelo Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios La mano de Dios La palabra 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 de Dios Llénate, 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 llénate Quizás tu situación a nadie Quieres contar Pero mi padre